Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, segunda de Timoteo 3.1 Más para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4.2 Bienvenidos a El Reloj de Dios Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las Mezquitas A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen Hola, bienvenidos a El Reloj de Dios Gracias por estar en sintonía una vez más a través de diferentes plataformas desde la radio Rema Estéreo 91.7, también en Rema TV Saludos Cordiales y la plataforma del apóstol Sergio Enríquez a la cual se pueden suscribir y nos da la oportunidad de repetir el programa y compartirlo, que es lo más valioso de todo Les saludamos en nombre de todo el staff de El Reloj de Dios y les invitamos a ser parte de la conversación De hecho, hoy estaremos contestando algunas de las preguntas que han llegado en las semanas recientes Más 502 56 17 90 99 Hermana Leti de Enríquez, como siempre con nosotros Apoyando a todo el equipo y nuestro anfitrión principal El apóstol Sergio Enríquez Apóstol, un gusto saludarlo Empecemos con la lectura general de Guatemala y del mundo Un panorama mundial de lo más interesante ¿Cómo pasó el eclipse, por cierto, del 8 de abril? Gracias, Elcita Pues, francamente siempre emocionados E incluso el programa anterior Yo hubiese querido poner un anexo A muchas de las cosas que han ido sucediendo Y que se miraban que iban a suceder pronto Esto es una de las situaciones Lo que acabo de decir Cosas que suceden y van a suceder pronto Que nos impiden grabar con antelación De 2, 3, 4, 5 programas Porque la historia reciente que se manifiesta en las noticias diarias Están cambiando día con día Día con día Yo creo que nunca se ha dado en la historia de la humanidad Un cambio tan veloz En todo, en todo, en todo lo que nosotros podemos ver En los principios, en los fundamentos, en los estamentos En el clima, en las guerras En todo lo que se da Nunca Y añadido a esto La forma tan fácil que tenemos ahora De comunicación masiva Que nos enteramos en cuestión de segundos De lo que puede estar sucediendo Del otro lado del mundo, ¿verdad? Sí Entonces Pero no le atribuyo solamente a la rapidez Con que corren las noticias Sino a la rapidez con las que están sucediendo Digamos Esta semana que pasó Pues Lo que habíamos estado anunciando Enseñando a todos los hermanos Para que se pudieran preparar Para no ser confundidos Ni formar parte de ese grupo grueso, ¿verdad? Que solo miran fenómenos Con una expectativa que no es la correcta Hablamos del eclipse Ese eclipse Que por las redes Se le dio tanto Tanta importancia, ¿verdad? Entonces Yo me pongo a pensar Que el mundo está tan necesitado De dejar de ver lo natural Y todo lo que vemos acá en la tierra De peleas Y guerras Y tanta cuestión Que tienen una esperanza De que algo pudiera suceder Pero No atienden Que el único camino Es el Señor Jesucristo Para muchos es una frase Trillada ya, ¿verdad? Y entonces la desechan Sin darle oportunidad A que esa manifestación De la gracia de Dios Y de la verdad Del Altísimo Haga algo en sus vidas ¿Cómo pasé En la iglesia? Pues Haciendo mis Mis cosas Que tenía que hacer En ese día Pero también En algún momento Posterior Cuando ya había sucedido El Eclipse Revisé Como se queda grabado En YouTube Así como se queda grabado El reloj de Dios Gracias a Dios ¿Verdad? Entonces revisé Algunas cosas Que me parecían Que tenían algún grado De importancia ¿Verdad? Y de todos los youtubers Y que se Telenoticieros Que lo grabaron Me detuve en uno En donde había Una señorita Transmitiendo De parte de un Noticiero Muy emocionada Muy emotiva Con una cantidad De gente Que se habían juntado En algún lugar De México Para poderlas Ver Aunque parece Que donde mejor Se vio fue Estados Unidos Y ella estaba Pero Emocionadísima Y ella decía Que había gente Llorando Ahí ¿Verdad? Yo no sé Cómo las vio Si se oscureció Todo Pero eso fue Lo que Lo que Me llamó la atención Y yo ¿Por qué están llorando? ¿Cuál es el Bueno En el léxico En el diccionario De chapinismos Que usa mi esposa Eso se llama Embelequería ¿Cuál sería La traducción De embelequería? Sería Ser embelequero Así pone Muchos diccionarios Ser embelequeros Cierto Escandalosos Sin ninguna razón ¿Por qué estás llorando? Porque están viendo Un fenómeno Al que No están acostumbrados Y que de alguna manera En lo más interno De su espíritu Quieren Saben que hay algo más Saben que hay algo más Pero ese algo más Solo puede dar Dios Solo puede dar El creador Solo puede dar Pero él ya nos dio A Jesucristo ¿Verdad? Perdón No quiero De ninguna manera Herir susceptibilidades Y lo quiero decir Con temor Y temblor Y con respeto Pero En cierta oportunidad Que el Señor me permitió Ir a Israel Y fuimos a la tumba Que Tú sabes que Cuando lo llevan a uno A la tumba De el Señor En Israel Unos dicen que está En un lugar Otros dicen que está En otro lugar Depende de la religión Ahí es donde te llevan Y fuimos Y está la tumba vacía Desde luego Si eso lo sabemos Lo creemos Es por lo que vivimos ¿Verdad? Así es Entonces Yo no sé Si tal vez Soy muy insensible A eso Pero Costó mucho Poder entrar Porque la gente Entraba Y se ponían A llorar Allá adentro Y después A tomarse fotos Una cosa incongruente Claro Entonces Eso también De alguna manera Es enbelequería Entonces ¿Cómo lo vi? Haciendo todo lo que tenía que hacer Pero sí sé Que eso marca Un antes y un después ¿Verdad? Sí No puede ser Que después de todo lo que Hemos enseñado En la Biblia Que nos ha sido enseñado Por parte del Señor Y de muchos ministros Que se pusieron a investigar Con detalle Todo lo que estaba pasando No puede ser Que eso pase desapercibido O que sea Un momentito Nada más Te voy a poner Por favor Para darme a entender En esto Porque sé que algunos No pueden estar de acuerdo Y está bien Está bien Disentir No hay problema Pero Para exponer mi punto Mira Tú has oído La frase famosa Yo siempre lloro En las bodas Sí Claro ¿Verdad? Que dice gente así Sí Pero ¿Qué es la boda? ¿Y qué es el matrimonio? Existe una gran diferencia La boda Pues es el evento En el que se está Realizando la unión De dos almas ¿Verdad? Y que posteriormente Se va a culminar Con la unión De dos cuerpos Pero Es la unión Entre dos personas Eso Un evento En el que Se tira la casa Por la ventana ¿Pero qué es el matrimonio? Es toda la vida Es toda la vida Entonces lloran en la boda Pero no se preocupan En la vida No se preocupan En el matrimonio Entonces Llorar por un evento Y después No preocuparse Por todo Lo que se va A vivir En ese evento No me parece congruente Como tú bien sabes Recientemente El Señor permitió Que cumpliera 50 años Estar con la misma mujer Y eso Pues algunos Me felicitan Otros no lo creen Porque me conocían Que Mi inestabilidad Cuando Antes de Cristo Etcétera Y digo yo Eso es algo Que soy el Señor Puede hacer Pero fue Un evento Que empezó A marcar Todo ese caminar De 50 años El eclipse Es un evento Que se da Cada determinado Tiempo de años Y que Dios Si lo utiliza Para decir Cosas Desde los cielos ¿Por qué? Porque la Biblia Dice En el Salmo 19 Que Dios Habla Por medio De las estrellas Un día Traslada Sabiduría A otro día Y una noche También a la otra Noche Le traslada Sabiduría En el cosmos En las estrellas Quedó un mensaje Y el Señor Dijo Que Él iba a permitir Que hubiesen señales En los cielos Y en la tierra Entonces todo lo que pasa En el cosmos En los cielos Desde luego Tiene que ser una señal Pero si nos Enfocamos En el evento Y no En lo que anuncia Ese evento O lo que podría estar Anunciando Somos embelequeros Ahí se comprende Perfectamente Lo que dijo El matrimonio Exacto Imaginas Que un Cuánta gente Llegó a lugares Que podríamos decir Que eran Poblaciones muy pequeñas En Estados Unidos Que no están Capacitadas Para recibir Por lo menos 50 mil Visitantes Exacto ¿Verdad? Porque su infraestructura A pesar de que Aquella gran nación En casi todos lados Tiene una buena Infraestructura No estaban Capacitados Para recibir Esa cantidad De visitantes Y hay lugares A donde llegaron Un millón De personas Y al hacer El recuento Habían algunos Que habían Viajado Una semana Para llegar A ese punto Y alquilar Su More Home Y pagar En el lugar En donde Se tenían Que conectar El More Home Está bien Como vacaciones Los felicito Pues Pero Pero que Reducir Una señal A eso No es correcto Creo yo Porque es Dios Hablando Desde los cielos Diciéndole algo A la gente Y la gente No oye el mensaje Otro ejemplo Y ya te dejo Que sigas Platicando Hace años Un terremoto En Asia Muy fuerte Y entonces Hubo una alerta De tsunami Para toda La costa Del pacífico De América De América De América Desde Estados Unidos Hasta Sudamérica Incluyendo Guatemala Entonces Hubo alertas Que por favor La gente Que vivía En las playas Fuera a lugares Más elevados Etcétera Eso fue Eso se puede Fácilmente comprobar Por la cantidad De información Que tenemos En internet De nuestra gente De nuestra nación Viajaron De la capital Para la playa Para ir Para ir a fotografiar El tsunami Eso es en Belequería Te voy a poner Otro que es Un poco más Catastrófico Porque gracias a Dios En aquel Que estoy mencionando No se dio Nada No hubo un tsunami Con las olas gigantescas Que se temían La última vez Que explotó Que erupcionó El volcán Acá Mucha gente Murió Porque estaba tomando Fotos Desde un puente Y no sabían Que el material Piroclástico Los podía alcanzar Y que viajaba A una velocidad Tremenda Y murieron Por curiosos Entonces yo Yo creo que El cita No solamente Deberíamos de analizar El evento Sino lo que Ese evento Señala Exacto Verdad Por eso Es que yo insisto Que Dios Fecha Con acontecimientos Con eventos Pasó una fecha Y a partir de esto Empiezan a suceder Cosas Exactamente Que puede estar Indicándonos El eclipse Según No tratando De volvernos Místicos Ni de ser Proféticos Sino que Simple y sencillamente Con sentido común Podemos Podemos analizar Todos los eventos De eclipses Solares Que han sucedido Sobre los países En donde En donde se ve Y cuando se hace En una forma De investigación Con sentido común Nos damos cuenta Que Casualmente Hay destrucción Posterior a ello Y en la Biblia Vemos lo mismo En la Biblia Nosotros vemos Que cada vez Que hay un evento Cósmico De esa naturaleza Está sucediendo Algo importante Cuando el Señor Jesucristo Murió Sucedió Que hubo tinieblas A mediodía Es un eclipse ¿Verdad? Que no era casualidad Que de ninguna manera Era casualidad Claro Que alguien podría decir Es que el cielo Se enlutó ¿Verdad? Pero es una manera Poética De decir las cosas Pero realmente Ahí estaba Una señal En los cielos Y que Dios Estaba marcando Que a partir de eso Iban a venir Una serie De acontecimientos Que iban A provocar Un cambio Radical En la tierra Y dentro de ellos El cambio En ese momento Iba a ser bueno Por lo menos Para nosotros Porque vino El Señor Jesucristo Murió Resucitó Y ascendió Entonces Es así lo pasé Enlojado Con los embelequeros Viendo todo Era como un show Apóstol Mucha gente Viendo eso Que parecía Un espectáculo De la naturaleza Pero ahora Hablando Un poco De todo El contexto De lo que Ha pasado En las últimas Horas Vamos a responder Algunas de las preguntas De hecho Muchas son del eclipse Me las estoy guardando Yo por acá He tenido la duda De preguntarle cosas Pero lo haré En un momento más Y quisiera preguntarle ¿Qué opina De lo que ha estado Ocurriendo Todavía en la zona De conflicto Tanto Ucrania Rusia Israel La franja de Gaza Y los países Que siguen Advirtiéndole a Israel Mira Otra vez Tiene que venir Una iluminación De parte de Dios Hacia nuestras mentes Para que nosotros Podamos comprender Los acontecimientos Definitivamente Tiene que venir eso Pero Vuelvo otra vez Solo con sentido común De ser observadores Porque eso es una de las formas Como uno aprende Siendo observador Eso lo dice la Biblia también La Biblia dice Joven fui Y he envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su simiente Que bendigue pan Eso Que él aprendió Que se dio cuenta Que hay gente Que nunca tiene Falta de pan Eso él lo aprendió En toda una vida De observación Sí Joven fui ¿Cuánto? 17 años He envejecido ¿Cuánto? 70 años 70 menos 17 Vendrían a ser 53 Creo yo ¿Verdad? Algo así Sí Vamos a ver 60, 70 Sí Entonces Entonces Durante 53 años Esa persona Estuvo observando Quienes pasaban hambre Y quienes no pasaban hambre Cuando miraba A los que pasaban hambre Se daban cuenta Que no eran justos Eso es lo que Él estaba observando Yo no estoy diciendo Que los que pasan hambre Ahorita sean así Solo estoy diciendo Que aprendió él Y miraba que sus padres Tampoco lo eran Pero cuando miraba A gente que siempre Tenía pan sobre la mesa De manera sobrenatural Aunque no fueran ricos Se daba cuenta Decía Pero ese es justo Ese es buena gente Ese nunca anda haciéndole Mal a nadie Eso lo observó Durante 53 años Y después Escribió Y Dios lo dejó Como inspiración En la Biblia Joven fui Envejecido Y esos 53 años He observado Que no hay justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Ok Entonces ahora Por observación Nosotros deberíamos De analizar Todas estas cosas Porque Con sentido común Con sentido común Y por eso Yo hacía las referencias Que son sentido común Que ni siquiera Son revelación Solo es de observar Hemos estado mencionando En dos programas anteriores Un libro Que se llama Eye to Eye O Eye for an Eye Ojo por ojo ¿Verdad? En donde se demuestra Es histórico No es revelación Es histórico Está documentado Está documentado Que cada vez Que Estados Unidos Vota en contra de Israel En las Naciones Unidas Le viene una desgracia Del día siguiente Hasta el próximo mes Inmediatamente Y están documentadas Las catástrofes Y las votaciones Están enumeradas Se pueden ver las fechas Entonces ahí Pues eso es una observación En sentido común Diciendo Que tremendo Aquí algo nos está diciendo Señor Cada vez que hacen esto Les pasa esto Esa sería una observación Entonces lo mismo Se aplica Por ejemplo Al eclipse Se hace un listado De eclipses Se chequea Alrededor De un círculo ¿Verdad? No muy No con un diámetro Muy largo De tiempo Y se da cuenta Uno que después O no solo después Sino en medio De ese evento cósmico Sucedieron cosas Y uno dice Esto está serio De nuevo No es casualidad No es casualidad Y cuando vamos A la Biblia Nos damos cuenta Que cuando Débora Pelea Contra Císara En el libro De los jueces Dice que las estrellas Pelearon Desde los cielos Contra Císara Y que el torrente No cósmico ¿Por qué razón? Porque digamos Si viene un movimiento Lunar Por decirlo así Sabemos que afecta Las mareas Aquí en la tierra Los médicos Sobre todo Los ginecólogos Saben que cuando Va a haber Una luna llena Ellos no tienen Que tomar descanso Tienen que estar En alerta Porque van a tener Un montón de mujeres Que van a estar Dando a luz Eso Pero eso Está documentado Exacto Después viene la revelación Ahora Tú me preguntas Ucrania Rusia Todo eso Todo lo que está pasando Coincide Imagínate Por eso estoy hablando De las coincidencias Que uno debería de analizar Digamos ¿Cuándo empezó Esta guerra Espantosa De Israel? Todas las guerras Son espantosas Pues pero Esa guerra tan espantosa Que todavía Nosotros no sabemos Los detalles No nos mostraron Todos los detalles De lo que pasó De la invasión Que tuvieron Los israelitas De parte De los Gazatíes De verdad No 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 lo sabemos Porque ocultaron Mucha información Porque de veras Es muy sensible Ver violaciones Masacres Y todo eso No No salió Pero están Las Están Los videos Porque todas Casi todas las casas Tenían cámaras de seguridad Bueno Ok ¿Por qué pasó En una Finalización De una De las fiestas De Levítico 23 De la fiesta Judías Entonces alguien Podrá decir Mire Le voy a explicar Pastor No sea tan místico Lo que pasa Que cuando son Las fiestas judías Entonces Todo su ejército Está en reposo Entonces Los que están Planificando En contra de ellos Saben que son Más vulnerables En esa fiesta Y por lo tanto En esa fiesta Lo atacaron Ah bueno Está bien pues Perdón Pero entonces Ahora le voy a hacer Una pregunta Y ahora ¿Por qué el eclipse Tiene que pasar En cabal En la fiesta De la Pascua? Porque Justo seis meses Después de ese ataque Sí pero Es que lo otro Me pueden decir Que lo preparó El hombre Porque estaban Más vulnerables Y que entonces La fiesta Coincidió Con un Con un ataque De los palestinos Gazatíes Del grupo Este jamás Que no se ha terminado Y se ha ido Por ejemplo Más cruenta la cosa Sí Va Está bueno Fue cuestión del hombre Va Y el fenómeno cósmico Que también fueron Los terroristas Los que manipularon Entonces no El sol tiene que Ponerse aquí Para acá Y eso tiene que Coincidir cabal Con el 8 de abril Porque es en la fiesta En donde En el año preñado Es la fiesta De los judíos De la Pascua Así es No puede ser Cazan los tiempos De una manera impresionante Entonces lo que yo voy a ir Es Miremos que está pasando En este momento En las fiestas judías Coincidente En lo que está pasando Aquí en el mundo Entonces viene el eclipse Y atraviesa Todo el hemisferio De sur a norte Y de occidente Hacia oriente ¿Verdad? Entrando por México En la parte norte De México Y sur de Estados Unidos Y sale cerca De Canadá Como haciéndoles Un rayón Hacia Estados Unidos Sí, una diagonal Y todo lo que han Investigado Muchos hermanos ¿Verdad? En donde Pasaba por seis ciudades Que se llaman Nínive Que pasaba por una ciudad Que se llama Jonás Y Jonás está íntimamente Ligado con Nínive Y pasaba por otra Y pasaba por otra lugar Lo pone a uno Imagínate que Digamos en el sur De Texas Y entonces aquí Aquí son Otros problemas ¿Verdad? Que coinciden Con el eclipse Que coinciden Con las señales En los cielos ¿Verdad? El problema Que se da Como consecuencia De la inmigración Ilegal Que prácticamente Se convirtió En una especie De invasión Una especie De invasión Cuidas armas Es el humanismo ¿Verdad? En donde Los que están invadiendo Al igual que Los talibanes Que utilizan niños Ponen al niño Por delante Porque saben Que los oficiales Los van a criticar Por las redes Y todo De que Se avalancharon Contra alguien Que tenía un niño O una mujer embarazada O sea No les importa A ellos no les importa Poner y arriesgar A sus hijos Yo creo que Un padre de familia Se pondría a él En frente Para que no Lo dañaran Estos no Entonces esos vienen Con una mente Trastocada O vienen entrenados Para que lo hagan así Es una invasión Definitivamente Entonces ahora viene Y el gobernador De Abbott El gobernador de Texas Dice no Pero se opone Al gobierno federal Saca la guardia nacional Para impedir aquello Y por lo menos Diecisiete gobernadores De diecisiete estados Lo apoyan Enviándole tropas Así es Entonces Ya se oponen A una ley federal Que emitió El gobernante actual Exacto Entonces ya hay una división Y hay una polarización Sí Y cabal Así fue Con la guerra De secesión Porque allá en el norte Dijeron ya no más esclavitud Y todos los que tenían Esclavos en el sur Dijeron Pues sí hay esclavitud Y se agarraron Los rebeldes Contra los yanquis Se dieron Entonces Pero estamos hablando De que en ese tiempo A duras penas Existían las locomotoras En este tiempo Que existen submarinos Nucleares Que existen Hermano Es impresionante Todo Apóstol Es impresionante Porque es una división Sí Del De Del único país Que se ha mantenido Unido Por eso se llama así Estados Unidos De América Pero digamos Eso lo han querido Emular en Europa Con la OTAN Con el mercado común europeo Y con todas esas cuestiones Y no lo han logrado totalmente Ya vimos que Inglaterra se sale Y que no participa Y ahora con la OTAN Que tienen 32 naciones Entonces aquí están unidos Aquí se están tratando de unir Y por el otro lado Rusia, China, Irán También se están tratando de unir Alianzas Exactamente Dice la Biblia En el libro de Daniel Que se tratarán de unir Por medio de alianzas humanos Pero que así como el barro No pega con el hierro Esas alianzas Fracasarán pronto Entonces Lo que se deviene ¿Qué pensar de todo esto? Un caos Un caos Que viene a ser el preámbulo De una situación gloriosa Sí Que nosotros estamos esperando Pero sin duda temerosa Por todo lo que ocurre Alrededor Estamos viendo la víspera Es que ¿Sabes qué es lo que pasa? Mira Cuando hay un caos Siempre hay un milagro Si nosotros cometemos el error De poner nuestros ojos Solo en el caos Nos vamos a hundir No hay esperanza Digamos Pedro Está en medio de una tormenta El Señor le dice Que camine Está teniendo El milagro Más grande Que jamás Haya sido documentado Que un humano Pueda caminar Sobre las aguas Claro Jesús Como es verdadero Dios Y verdadero hombre Entonces No lo pongamos En la lista ¿Verdad? Claro Pero ninguna otra parte de Pedro Caminó sobre las aguas Sí Nadie Nadie A mí aunque me digan Mire pero yo conozco a alguien Que sí caminó sobre las aguas Y allá En tal lugar Pues habría que verlo Yo aquí tengo el video Que ese caminó Sobre las piedras del río Y parecía que estaba Sobre el agua Pero no caminó Como Pedro Pedro Tuvo una Extraordinaria Visitación de Dios Al hacer eso Pero ¿Qué pasó? Vio las olas Y se hundió Pero lo salvó el Señor Cuando vemos a los tres jóvenes hebreos En el horno de fuego Siete veces calentado Se apareció el cuarto varón Y lo levantó Y lo sacó de ahí Entonces cada vez que hay un caos Siempre hay una gloria Entonces ahora tenemos que estar Nosotros tenemos que estar pendientes De que hay un caos Que da miedo Entonces muchos quieren Como ignorarlo Ay no a mí no me hable de eso Porque me da miedo A mí mejor hable de otra cosa No Lo que tenemos que ver Es que hay olas gigantescas Pero que hay uno Que viene caminando Sobre las aguas Que hay un cuarto varón Y que en medio de la problemática Nos va a suceder La cosa más grande Que jamás se haya pensado Así es en la Biblia Así es Mira Así le pasó a Gedeón Los estaban atacando Los madianitas Y se le apareció El ángel Del señor Así Así sucedió Con Goliat Los estaban atacando Los filisteos Y en medio del miedo Del temor Y todo De aquel gigante Que medía tres metros y medio Aparece Un milagro Dios utilizando A un muchachito Jovencito Sí Y cambió Todo Entonces Esta es la época Lo temible Que está pasando En todo el mundo Que Que no les dé miedo Decirlo A los predicadores Los predicadores Algunos No todos Creen que Decir eso Entonces van a venir Por miedo No Al contrario Van a venir agradecidos Porque la misma Biblia dice Caerán a tu lado mil Y a tu diestra diez mil Más a ti no llegará ¿Acaso ese no es un milagro? Imagínate Diez mil Y mil ¿Cuántos son? Once mil Vaya Ponete que ponen en una fila Así a once mil Y con ametralladoras Los vamos a fusilar a todos Y se los echan a todos Y solo tú quedas viva Es un milagro No es un milagro Pues es lo que dice la Biblia Caerán a tu lado mil Y a tu diestra diez mil Pero a ti no llegará Claro Lo que sí llegó Fue el gran susto Porque ya sentías Que te iban a agujerear también Pero no sucedió Así es Entonces Dios Es grande Es poderoso Es fuerte Es glorioso Y él quiere Advertirnos Sí Él está diciendo Esto es lo que le viene al mundo Exacto Las tinieblas Porque también lo dice la Biblia Es que mira Tinieblas cubrirán la tierra Sí Dice la Biblia Y densa oscuridad las naciones Sí Pero sobre ti Amanecerá mi luz Exacto Y la gloria de Jehová estará sobre ti Entonces quiere decir que va a haber un movimiento terrible Que es el que estamos viendo El CITA Exacto Porque en todos lados hay problemas Sí La polarización El extremismo que usted menciona Sí Miramos Venezuela ya denunciando que Estados Unidos tiene bases ahí en ese En la Guyana En la Guyana Que tiene bases Pero ya en el referéndum se lo apropiaron Por el petróleo Pero no se traen a meterse Porque están las bases norteamericanas Según ellos mismos Nicaragua demandando a Alemania Ecuador enemistándose con México Bueno, México se está enemistando con Bolivia, con Ecuador y con Perú Pues porque trató de ayudar a Evo Morales En este caso a este Jorge Iglesias El vicepresidente Jorge Iglesias Sí Y a Pedro Castillo en el Perú Que por poco lo meten en la embajada mexicana Pero lo capturaron antes de que llegara Pero para la embajada mexicana Entonces polarización, 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 división, división, división La casa dividida no prevalecerá El CITA La humanidad está dividida y va a ser destruida ¿Y qué tan metida está esa división en la iglesia? Eso es uno de los problemas gravísimos Por eso la Biblia dice Que el que cause división Hay que amonestarlo Una o dos veces Amonestarlo No animarlo ni exhortarlo Amonestarlo y pegarle una buena regañada Si no atiende Hay que eliminarlo de nuestras redes sociales Si no, no va a salir Darle dislike Si no, no físicamente Hay que expulsarlo de la iglesia Olvidarnos de él Porque los motores de una división Lo que causan es destrucción Naúm capítulo 2 versículo 1 El Señor le manda una advertencia a Nínive Porque Nínive fue perdonada ¿Te recordás? De aquí a 40 días Nínive será destruida Pero como se arrepintieron No los destruyó el Señor en 40 días Pero sí años después No recuerdas si fueron 40 años después La destruyó Ok Pero le advirtió Y Naúm es un libro Que nos narra la advertencia contra Nínive Y le dice En el capítulo 2 Le dice El destructor Ha subido contra ti Por lo tanto Fortalece tu camino Vigila tus sendas Fortalece tu poder Fortalece el baluarte Le dice varias cosas Cinco cosas que tiene que hacer Pero el punto es el siguiente Que cuando habla del destructor El destructor Ha subido contra ti En el hebreo Es El que destruye Dividiendo En Piezas Es decir Digamos Si yo quiero destruir Este vaso Para Pues Para que se divide en piezas Lo tiro al suelo Como es de cristal Entonces Se destruye Dividiéndose en piezas La forma Como ataca El destructor Es Dividiéndonos Esa es la forma Entonces Cuando hay alguien Que está dividiendo Un hogar Cuando hay alguien Que está dividiendo Una iglesia O una nación Esa persona Está siendo influenciada Por un espíritu Inmundo Por una potestad Por un principado Dependiendo Lo que esté atacando Eso es impresionante ¿Por qué? Por muchas cosas Pero volviendo otra vez Ya voy a devolver el tiempo Hice esa promesa Hace rato Pero ahorita Lo voy a cumplir Mira Digamos que La Biblia dice Que en el libro Apocalipsis Dice que Hay un ángel Que desciende Con la llave del abismo Le quita la llave Al fondo del abismo Dice No solamente el abismo El fondo del abismo Le quita la llave Y de ahí Salen unos seres espantosos Pero ahí dice Que el jefe del abismo Se llama Abadón En hebreo Apolión En griego En español Destructor O sea Eso ya es En la gran tribulación Aparece el destructor Pero nosotros Vemos Que el destructor Como destruye Es dividiendo Entonces La polarización Precede a la división Y la división Precede a la destrucción El mundo Está por ser destruido No lo digo yo Lo dice la Biblia En otras palabras La influencia del destructor Ya está operando En este momento Exactamente Aunque él está todavía Metido en el abismo Su influencia Es como esas llamadas Que hacen desde las cárceles Para extorsionar Están en la cárcel Pero están fastidiando afuera Pues el destructor Está en la cárcel Pero está fastidiando afuera También ¿Verdad? Y está fastidiando Para dividir La forma La forma de dividir Es Número uno Polarizar Y después Dividir Y después Destruir Y él usa varias formas Ahorita te acabo de decir una Polarizar Dividir Y destruir Y eso es lo que está viviendo el mundo Ahora Hay otra Hay otra que está descrita En Romanos Capítulo 8 Cuando el Señor dice Nos deja tres preguntas El apóstol Pablo En Romanos Dice ¿Quién Acusará A los escogidos De Jehová? Y dice otras cosas Después preciosas Y después dice ¿Quién Condenará? Y después en la otra dice ¿Quién Nos separará? Entonces las tres preguntas serían ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Y quién separará? Entonces Antes de la separación Que vendría a ser Separación diagonal División Que va a seguir la destrucción después Tiene que venir una condenación Antes de la condenación Tiene que venir una acusación ¿Ok? Entonces ¿Cómo Actúa para destruir El enemigo? Una persona X Que tal vez aquí Trabaja En el reloj de Dios Con nosotros ¿Verdad? Y la acusan Y la acusación Se empieza a convertir En algo viral Y se empieza a convertir En algo viral Y ella se siente acusada Nosotros ni le decimos nada La siente acusada Entonces está pasando Al grado de condenación Se condena a sí mismo Claro Entonces ¿Qué hace? Dice Ya no voy a llegar Se separó Por la acusación Y la condenación La acusación La condenación Se separó Claro Entonces ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Quién separará? Cuando está separada Está dividida en piezas Más vulnerable Más vulnerable La destruí Pero si esa persona Llega y enfrenta La acusación Así como dice ¿Quién acusará A los escogidos de Jehová? Si el Señor Es el que nos perdonó Es el que mandó Al Redentor Entonces se quita La acusación Entonces ya no viene Ni la condenación Ni la separación Ni la destrucción El mundo Se está acusando Mutuamente Y condenándose Mutuamente Lo que le viene Al mundo Es una destrucción Eso es definitivo Está en la Biblia Son principios Elementales Mi querido Watson Dile a la vieja frase Apóstol Vamos a detenernos Un momento Para hacer una pausa Cuando regresemos Tenemos muchas preguntas Relacionadas con eventos Recientes Pero todo este contexto Que nos sabe el apóstol Para entender Lo que está ocurriendo Con el mundo Sí que nos deja Una tremenda lección Una pausa Y regresamos En un momento más En el reloj de Dios No se vayan En un momento Regresamos con El reloj de Dios Estamos de vuelta Con El reloj de Dios Continuamos transmitiendo El reloj de Dios Desde la ciudad de Guatemala Gracias por estar con nosotros Y ahora Abrimos la oportunidad Para comentarios Muy importantes Y puntuales Relacionados con el tema De hoy Hermana Lety De Enríquez Qué gusto saludarla Usted quería comentar Acerca de lo que Nuestro apóstol Hablaba hace un momento Sí, gracias El cita Apóstol Cuando mencionas El pasaje de Pedro Que se hundió Es porque Él iba caminando bien Cuando tenía su mirada Puesta en Jesús ¿Verdad? Pero cuando la quitó Y vio para abajo Vio la tormenta Otra vez Se hundió Se hundió Por completo No solo se mojó Se hundió Se estaba ahogando Y Dios en su misericordia Le extiende su mano Lo vuelve a sacar Lo saca Y lo hace Que vuelva a caminar Sobre las aguas Y ya se puede Subir a la barca De nuevo ¿Verdad? Claro Yo creo que esto Es un Un ejemplo De lo que estábamos Diciendo Mira La tormenta Podría ser En este momento El eclipse La guerra Entre Ucrania Rusia La guerra Entre Israel Y los gazatíes Siria Líbano La condena Internacional Esa es una tormenta ¿Verdad? Que podemos estar Viviendo nosotros Los climas extremos Las inundaciones Los terremotos Ahora ¿Te imaginas Que una Siempre han habido Terremotos En zonas Sísmicas Que pertenecen A lo que le llaman El anillo de fuego ¿Verdad? Pero recientemente Hay un terremoto En Manhattan Que no pertenece A ese O sea No es una zona Telúrica Eso puede ser Como la La tormenta Y entonces Si nosotros Observamos La tormenta Sin saber Que estamos Agarrados De la mano El Señor Nos vamos A hundir Por eso es que Dios Hace La aclaración La amonestación La advertencia En la Biblia En Lucas 21 Cuando dice Cuando estas cosas Empiecen a suceder Erguíos Levantar Levantar Y en la Biblia Un buen espacio Un buen espacio El Señor El Señor Tú fuiste Las naciones que se levantaron contra Israel van a ser destruidas, dice la Biblia, y las naciones que no se levantaron contra Israel las van a dejar como un remanente. Después de aquella gran destrucción va a haber un remanente que va a entrar en el milenio, después de la gran tribulación y toda esa cuestión, que va a entrar en el milenio y se va a volver a multiplicar. Y Dios les va a proveer de un ambiente totalmente nuevo, más o menos, como el que tenía Adán, pero no exactamente. Se van a seguir multiplicando, va a agarrar al diablo y lo va a meter mil años al bote. Qué buena condena. Sí, mil años, y entonces va a dejar, ahí ya la enfermedad no va a triunfar, porque dice que va a haber un árbol, que las hojas de ese árbol de vida van a ser para sanidad de las naciones. No, ahí ya no va a haber farmakeia, sino que el árbol de la vida, un tecito de esa, de esa, de una hoja de ese árbol y te sana cualquier cosa. Entonces dice que va a llegar el hombre a cumplir 100 años de edad y cuando cumple los 100 años de edad va a dejar de ser niño. Guau, una infancia tan larga. Sí, pero después de los 100 años, si peca, se muere. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces es algo extraordinario. Después de ese periodo de mil años, el Señor suelta a Satanás y él sale y hace estragos y entonces viene la destrucción total y Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces viene lo que nosotros conocemos como el reino eterno. Ahorita lo que está es el tiempo de los gentiles, después viene el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, después viene el reino milenial y después viene el reino eterno. Ya no quedará ningún remanente después de ese milenio, un remanente del humano. ¿Cómo no? Sí, claro. Después de esa destrucción viene un remanente humano. Incluso, es impresionante, viene un remanente humano y muchos, y se sigue cumpliendo el plan que originalmente Dios había dado cuando hizo a Adán. Porque el propósito de Dios, que se deja ver en la Biblia, al hacer a Adán sobre la tierra, era que se multiplicara, llenara la tierra y conquistara el espacio. ¿Por qué razón? Porque había habido una rebelión en el cosmos y el hombre era el encargado de recuperar todo eso. Bueno, esa es otra historia. Pero no lo hemos logrado. Qué fe, qué esperanza la que Dios tiene en el hombre. O sea, mantenerlo después de tanto en un remanente y otro remanente. Sí, porque sabe lo que hizo. Dios hace las cosas perfectas. Y la verdad es que el humano, nosotros, la creación de esta tierra, sinceramente, somos creación de Dios. Somos extraordinarios. Toda la creación. Vemos el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y cómo interactuamos. Es una creación súper perfecta. Es Dios. Inimitable. Sí, lo que pasa es que nosotros lo echamos a perder. Sí, sí, sí. Nuestra actitud es la mala. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Hay diferencia entre la Tercera Guerra Mundial y la Guerra del Almargedón? Ah, yo creo que sí hay una gran diferencia. Mucha. ¿Cuál sería? Para empezar, hay varias guerras que nosotros vemos, Armagedón, Gog y Magog, y lo que nosotros conocemos, que tal vez no está en la Biblia catalogado como Tercera Guerra Mundial, ni Segunda Guerra Mundial, ni Primera Guerra Mundial. Pero nosotros logramos entender que la Tercera Guerra Mundial es como la preparación y que, de alguna manera, es una guerra atípica que ya la estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo esa cosa. La Tercera. Para quienes han preguntado eso, ya estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Sí, lo que pasa es que es una guerra que no es tradicional, porque nosotros, mira, las guerras cambian de acuerdo a las épocas. ¿Evolucionan? Evolucionan o involucionan. Antes se agarraban agarrotazos, después con flechas y arcos, después con catapultas, después asediaban un castillo, una ciudad. Después vemos cómo se enfrentaba y un ejército se paraba enfrente del otro ejército con fusiles y se disparaban. Pero era una guerra muy ordenada. Sí, sí. Pero hay diferentes tipos de guerras. La guerra de guerrillas, la guerra, pero está la guerra económica. Yo pienso que el narcotráfico es una guerra que se le hace a las potencias más grandes para inhabilitar a sus juventudes. ¿Verdad? Y mientras obtienen un poco, un poco bastante de dinero y se arman. Es una guerra no tradicional. Por eso la combaten tanto, ¿verdad? También está lo que se conoce como la Guerra Fría, pero no deja de ser una guerra. Claro. ¿Verdad? O sea, depende qué es lo que nosotros entendamos por guerra. Esa sería la Tercera Guerra, digamos. ¿Y el Armagedón? El Armagedón, pues, tendrá que ser un momento histórico en donde, de alguna manera, los ejércitos se van a tener que enfrentar en el Valle de Megiddo, como yendo hacia Israel. ¿Literalmente? Literalmente, ¿ah? Porque, digamos, cuando a uno le enseñan el Valle de Megiddo o Armagedón en Israel, uno mira un valle y dice, ¿cómo van a caer tantos ejércitos, ah? No parece. Después, no es por minimizar nada, pero tú te paras ya casi llegando a Shela y miras a qué planicie llena de hortalizas y tal vez es del mismo tamaño, ah. Sí. Entonces, ¿cómo van a estar todos los ejércitos confluyendo ahí? Pero la Biblia lo dice y, de alguna manera, por alguna causa, no sé si diez representantes de cada nación se van a agarrar ahí, no sé, pero dice que ahí se va a fraguar todo. La Tercera Guerra Mundial sí tiene que explotar con bombas y toda esa cuestión, pero de hecho, de hecho, ya la tenemos encima. ¿Ya es más que la víspera? Sí, pero es atípica, no es tradicional. Sí, diferente. No es tradicional, pero ya estamos. Tal vez muchos estaban esperando como esa declaratoria de guerra como existió en el pasado y esta vez no. Claro. Nadie lo quiere decir abiertamente. ¿Qué relación puede tener el atentado en Rusia y el incidente en Baltimore por la cercanía en que ocurrieron ambos eventos? Fíjate que ese es un tema que ha sucedido hace ratos, casi vamos para un mes, y no lo hemos tocado. Sí. Pero no lo hemos tocado porque se suscitaron tantas cosas inmediatamente después que empezamos a decir, después vamos a hablar esto, después lo vamos a hacer. Y así se nos ha ido pasando, pero es bien importante. El atentado en Moscú. El atentado en Moscú. Sí. En primer lugar, porque la guerra ahí se ha ido volviendo cada vez más cruenta. Y como tienen que, de alguna forma, en este tipo de guerras, tienen que ganarse el voto de confianza de la comunidad internacional, de los qué sé yo, doscientos países. Ciento noventa que, doscientos, redondemos, de doscientos países. Entonces, ahí se dan varias situaciones. Una de ellas es el hecho de que el presidente de esa nación rusa dice que fueron ucranianos los que hicieron eso. Sí. ¿Verdad? Ahora, los otros lo niegan. ¿Verdad? Incluso se llegó a decir en algún momento que había sido un autoatentado. Que los mismos rusos lo hicieron. Que los mismos rusos lo habían hecho para tener, pues... Razones, un sustento. Sí, y decir... Una justificación. Sí, una justificación de parte de todos los países que vamos a atacar más fuerte. Y, de hecho, posterior a eso, hubo una lluvia de bombas y un ejército de drones que estuvieron bombardeando Kiev. Bueno, ahora tenemos otro problema porque ha llegado a una central nuclear, el ataque, ¿verdad? Exacto. En donde... Fíjate que el primer muerto en una guerra, la verdad, se dice, ¿verdad? Y ahora, este lugar que está bajo la custodia de los rusos, ha sentido el ataque de drones ahí. Y entonces los ucranianos dicen que son los mismos rusos. Y digo yo, ¿pero cómo se van a bombardear a ellos mismos? Sí. Pero el asunto es que independientemente de quién tenga la razón, porque no es mi posición ponerme del lado de uno o del otro, sino que analizar el evento, lo que puede significar la consecuencia del mismo. Y lo que puede suceder es que de la misma manera como en el pasado hubo aquel problema con aquella planta nuclear en la década de los 90, hoy se vuelve a dar algo masivo que puede contaminar a toda Europa y una buena parte de Asia. Y eso sería previo a todo este escándalo, a toda esta tormenta, a toda esta policrisis que hemos hablado, ¿verdad? Sí. Así que... Pero la pregunta no era esa, la pregunta era que si tenía relación el atentado de uno contra el atentado del otro. Yo no creo, no lo creo. Son dos eventos distintos. Son dos eventos distintos, aunque hubo algunas acusaciones que los que provocaron el atentado, perdón, el accidente, entre comillas, en Baltimore fueron los chinos, y hay algún material que ha ido corriendo en las redes que se acusa directamente a los chinos. Que hackearon el sistema del Google. Y no solo el sistema, sino que dice que lo que ellos dicen básicamente es, tienes un teléfono, te hackeamos en cualquier lugar, aunque no lo tengas. ¿Cómo así que no lo tenga? Y si no tengo nada, ¿cómo van a hackear? Pero ese fue el corolario de lo que ellos dijeron, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo así, bien tremendo. ¿Cómo podría ser? No sé, por medio de las cámaras que hay en todo el mundo, ¿verdad? Porque parecería lo que estamos viviendo, una película de ciencia ficción. Absolutamente. Pero nos controlan en todos lados, a qué lugar entramos, de dónde salimos, a qué hora fuimos, qué compramos, etcétera. Todo, todo, todo. Ya no somos libres como éramos antes. Somos libres en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero así nos tienen vigilados. Eso es cierto. Vamos con la siguiente pregunta. Quisiera saber si el eclipse significó algo espiritualmente. Y eso es básicamente mucho del contexto que usted dio. Usted dijo que sí. Ahora la pregunta es, ¿qué significó? ¿O qué significaría el eclipse en adelante? Yo creo que Dios está advirtiendo que viene una crisis sobre el, una crisis mayor sobre el país por donde pasó. Estados Unidos, que fue el que más abarcó, 12 estados aproximadamente. Estados Unidos. Sí, en México fue un pochitío de Canadá. Un poco más atlántico. Un pochitío de Canadá. Exactamente. Yo creo que viene un, que está diciendo eso, ¿verdad? Oscuridad atravesado. Porque al final de cuentas, ese es el eclipse. Oscuridad. Tinieblas. Oscuridad. Sí. Tinieblas cubrirán la tierra. Guau. Y densa oscuridad a las naciones. Esta pregunta también va muy, muy enlazada con esa. Dice, ¿qué debemos hacer para estar preparados e irnos en ese rapto glorioso? Yo creo que si nos enamoráramos de Dios, si nos perfeccionáramos, porque no puede ser, mira, no podemos poner un listado de cosas a hacer, ¿verdad? Número uno, número dos, número tres. Diez cosas para irse al cielo. Diez cosas para irse al cielo. No. Claro. No. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice que el que ama cumplió la ley. Entonces, yo creo que cuando uno está enamorado, si uno ama su país, si uno ama su nación, si uno ama su familia, si uno ama su cónyuge, si uno ama su iglesia, si uno ama a Dios, si uno se ama a sí mismo, sabe cómo comportarse. El mismo amor le dice a uno qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Es, en otras palabras, como cuando se dice que el espíritu redargulle. Sí, sí, claro, claro, ahí tiene que ver el espíritu, pero el amor antecede incluso al conocimiento. Sí. Eso lo dice la Biblia. Dice en el Salmo 91, por cuanto me ha amado, yo lo voy a librar, amor, ¿verdad? Por cuanto ha conocido mi nombre, yo me lo llevaré. Entonces, antes del conocimiento viene el amor. Apóstolí, como se nos ha ido el tiempo, ya no alcanzamos a hacer otra pregunta. Nos podemos quedar en esta que queda perfecta. ¿Es posible? Creo, no, no creo, lo he escuchado decirlo, pero me gustaría que hoy lo pueda poner como una base. ¿Es posible pedirle a Dios que nos dé más amor por Él, enamorarnos más? ¿Que Dios nos puede enamorar más que alguien dice, es que yo sí amo a Dios, pero creo que tal vez no lo suficiente? Sí, mira, definitivamente tal vez no solo lo suficiente, sino lo que Él merece. Sí. Porque Él es infinito y yo soy finito. Sí. Entonces, ¿cómo podría yo amarlo a Él como Él se lo merece si Él no me ayuda? Sí. La única forma como yo puedo amar, son varios puntos. Yo puedo amar porque Él me amó primero, dice la Biblia. Pero después también dice la Biblia que cuando yo creí, Él derramó su Espíritu Santo en mi corazón. Y dice la Biblia que cuando derramó su Espíritu Santo, derramó amor en mí. Entonces, ese amor lo derramó en pequeñito, por decirlo así. Una semilla. En una semillita, en ADN, en genes que deben de ser trabajados hasta que el amor va creciendo, va creciendo y se convierte en un árbol poderoso dentro de nosotros. El amor siempre existe. Nosotros fuimos creados para amar. Dios nos crió a nosotros para amar y lo único que debemos de hacer es canalizar ese amor. Dice la Biblia, fíjate qué interesante, dice la Biblia que los hombres amaron, amaron, repito, amaron más las tinieblas que la luz. Pero entonces sí amaban la luz. Sí, había un poco de amor. Amaban la luz. Lo único que el amor por las tinieblas era mayor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? El amor por las cosas de Dios debe de prevalecer en nuestro corazón. Y yo te repito, si yo, cualquiera, si la iglesia se enamora de Cristo, sabe qué hacer. Sabe qué hacer. Digamos, tú tienes seres amados por los que darías la vida. Pero no te pueden obligar a que des la vida, tal vez sí, pero refunfuñando. Pero por amor eres capaz de darla. Tienes tu familia, tus padres, tu hijito. Tú dices, yo doy la vida por él. Todos tenemos a alguien a quien amamos de esa manera. Entonces, al amar a Dios y las cosas de Dios, ahí eso nos va a proteger. Entonces, ¿cómo hago yo para ser llevado en el arrebatamiento? Padre Santo, enamórate. ¿Sabes qué dice el Cantar de los Cantares? Que es el poema de amor más grande que existe. Dice, sedúceme, atráeme y en pos de ti correremos. Como quien dice, enamórame, Señor, por favor. Yo quiero amarte más. ¿Por qué es el primer mandamiento? Porque ese es el primer mandamiento de importancia. Entonces, ¿cómo hacemos para irnos? Enamórate de Dios. El que está enamorado. Si lo vemos aquí terrenal, solo hablando con el enamorado anda. Quiere estar más cerca. Quiere estar siempre con él. No se quiere desprender. Ok. ¿Estás enamorado de Dios? Gloria a Dios. No te creo muchísimo. Perdón, perdón. No te creo muchísimo. Si una vez al mes llegas a la iglesia y todavía te escudas. ¿Y Dios acaso solo en la iglesia está? Sí, eso ya sabemos que está en todos lados. Pero te enamoraste y andas buscando. ¿Dónde está mi amado? ¿Dónde está mi amado? ¿No han visto al que ama mi alma? Si lo miran, por favor, díganle que estoy enferma de amor. ¿Te imaginaste esa enfermedad? Sí, ¿verdad? Padre santo. Invade todo. Hermana Leti. Apóstol, respecto al eclipse reciente, muchísima gente llegó a verlo en los lugares donde se iba a ver mejor, ¿verdad? En Estados Unidos, muchos estados y parte de México. Pero lo vieron como una gran atracción. Y no se dan cuenta que la Biblia dice de que en los últimos tiempos, en los tiempos finales, miraremos señales en los cielos como nunca los hemos visto. Entonces ellos no miran eso ni se dan cuenta, ¿verdad? Es una atracción para ellos, una diversión, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué pasaría ahí? Mira, mamita, es exactamente, ¿te imaginas cómo vieron la crucifixión de Cristo? Porque los romanos crucificaban a los condenados a las orillas de los caminos para que sirvieran de ejemplo para todos los delincuentes. Y como a él lo habían puesto de tal manera, ¿te imaginas la gente que estaba aglutinada ahí? Estaba María llorando porque era su hijo. Estaban los ladrones blasfemando hasta que uno vuelve a la realidad por el Espíritu Santo. Y había mucha gente que todos estaban viendo lo mismo, pero con diferente óptica. Este, perdón que ponga ese ejemplo tan impresionante, ¿verdad? Este verdaderamente era el hijo de Dios, dijo un soldado que estaba ahí vigilando, era su trabajo. Pero otros, si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz. Y el ladrón insultándolo también. Estaban viendo el mismo evento con diferente óptica. Este evento también, la gente estaba viendo el mismo evento con diferente óptica. Incluso algunos, te aseguro que burlándose. Pero nosotros sabemos que era una advertencia de los cielos que nos estaba dando el Señor. Así que eso es lo que yo puedo añadir de ello. Gracias, mi hermana Leti. Apóstol y con eso estamos llegando al final. Y bueno, les vamos a invitar para que sigan enviando sus preguntas porque es interesante ver qué le inquieta a la población. Porque, por fortuna, escriben de distintos países. Yo quisiera, Cita, muchas gracias por la participación de todos ustedes. Yo quisiera despedirme con un texto bíblico que quiero hacer lo mío y que cada quien lo hagamos propio. Que dice de la siguiente manera, no temas porque yo estoy contigo. ¡Aleluya! Fíjate que tremendo, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Esa es otra cosa gloriosa. Porque cuando Él es mi Dios, tengo un nuevo pacto. No temas porque estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Hermanos, amigos, no teman. Si verdaderamente nos acercamos todos a Dios, Él nos va a sostener con la diestra de su justicia. Bendiciones y nos vemos en el próximo reloj de Dios. Gracias a todos por la sintonía. Gracias, Apóstol. Gracias por la sintonía. Compartan el programa. Dejen sus comentarios y por favor envíen más preguntas para que la conversación sea muy amplia. Y en todos los países de habla hispana por ahora. Hasta la próxima oportunidad. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio CBNCR.